En cada escalón una nota. Un divertimiento que ha sido visto en varias ciudades del mundo, como Estocolmo, Milán e incluso Sao Paulo, llega ahora a Francia. Esta vez fueron las escaleras del metro de la estación Charles de Gaulle en René, que fueron transformadas en las teclas de un piano. El instrumento urbano es obra del artista ítalo-estadounidense Remo Saraceni. Es imposible resistirse a la novedad, a pesar de que a veces la música suena un poco fuera de tono.